¿Qué tal, amigas, amigos? Buenas tardes. ¿Cómo están? Pues ya hoy 20 de enero, el mes avanzando, estamos en un día un tanto cuanto medio nubladito, frío. Y fuera de la cuestión del clima, pues toda la cuestión anímica, toda la cuestión de ese devenir de nuestra sociedad, pues alarmante, alarmante. El día de hoy, amigas, amigos, déjenme comentarles una experiencia que me sucedió con tres personas que vinieron a visitarme en tres ocasiones distintas y en días distintos. Desde luego, ustedes mismos van a sacar sus conclusiones. De momento estoy disfrutando. ¿Provecho? Un delicioso café y pues un cigarrillo. Ello, pues para meditar, para meditar más a fondo con todas y todos ustedes, esta situación que voy a comentarles. La primera persona que vino a visitarme en relación a este tema, que es conjunto de las tres personas, un joven amigo conocido de algunos años, desde luego no tantos porque la persona es relativamente joven, algunos 30 años más o menos, vino y me invitó, según me lo comentó, a participar en un proyecto. En un proyecto en el cual yo tenía que aportar la cantidad de 24 mil pesos, pero además acercar a otras dos personas con cantidad igual. La segunda persona que vino a verme, una señora, alrededor de 40 años, también, con la misma invitación. Y la tercera persona, otro varón, también alrededor de unos 35, 40 años, también, los tres son conocidos, eh, amigos, pues ahora sí, gente de confianza de nosotros, de un servidor en lo particular. Los tres por separado me invitaron a participar de este proyecto. A los muros electrónicos del Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato, nos han estado llegando muchos cuestionamientos, muchas inquietudes, muchas preguntas, de nuestro amable auditorio, en torno a un tema casi parecido a este que vinieron a visitarme. Hasta el momento, nos hemos abstenido de darles una respuesta. Y desde luego, no vamos a fijar ninguna posición, ni en esta, ni en esta, ni en otras, eh, publicaciones que podamos haber generado. La respuesta que les di yo a estas gentes fue sencilla. Dije, encantado. Sí, le entro. Mañana mismo, le dije a la primera persona, mañana mismo te puedo entregar esos 24 mil pesos, déjame conseguirlos primero, y mañana mismo te los entrego, más o menos sé quién me los puede allanar, mañana te los entrego, pero con una condición, me vas a firmar, un pagaré, por esa cantidad, y que me lo avale tu señor padre, que te lo avale. Y, de las dos personas que te voy a acercar, la misma situación. Vas a firmar un pagaré, por la misma cantidad, a favor de cada una de estas personas, y que desde luego, los pagaré, los tres los avale tu señor padre. Y se dio el sacón, dijo, no, dice, pues, ¿cómo? Dije, oye, nadie, absolutamente nadie da dinero, porque sí. Dije, porque él había dicho que me iban a reintegrar en un espacio de unos 15, 22 días, lo triple de mi inversión. Dije, oye, ¿y por qué? Pues, ¿quién da dinero nomás porque sí? Dijo, no, es que es un proyecto, un proyecto para ayudarnos como sociedad. Dije, ¿el gobierno está interviniendo? Dijo, pues, la verdad no sé. Dije, porque ni el gobierno da este tipo de apoyos. Usted, amiga, amigo, lo vuelvo a cuestionar. ¿Usted cree que alguien va a regalar dinero, nada más porque sí, y luego tanta cantidad? Y desafortunadamente, hoy, hoy en Tlaxcala, en el estado de Tlaxcala, se acaba de poner de manifiesto una situación como esta. Y es una situación que ya colapsó, porque mucha gente ya no recibió su dinero. Los organizadores de todo eso, de la noche a la mañana, se hicieron, se hicieron así, miren, humo, como el humo del cigarrillo. Tengan cuidado, amigas y amigos, conseguir en estos días dinero, es la cosa más difícil del mundo. La economía nacional, la economía mundial, pues, caray, pues, por todos lados, colapsada también. Yo lo veo aquí en mi negocio, en mi despacho, y voy a girar un poquito la cámara para que ustedes lo puedan apreciar. Si ustedes se fijan, está, está el montón, el montón de documentos que están estáticos, sin mayor movimiento, y eso es porque la gente, la gente no tiene dinero para mover, para mover sus asuntos. ¿Qué otra cosa me motivó a explayarme con ustedes en esta afirmación? Me marcaron por ahí de una financiera, un gran amigo, y me está comentando que están yendo muchas gentes a pedir prestado, precisamente, fija esa cantidad de 24 mil pesos, y que lo económico, le comentan que es, para entrarle a ese famoso proyecto. Las financieras les están negando los préstamos. ¿Por qué? Porque saben que a futuro, a futuro, no van a poder pagar esa cantidad, ni los intereses que se generen. Yo creo que los de las financieras se pusieron de acuerdo porque luego me marcan de otra y me comentan también la misma situación. Vuelvo a reiterarles, en ustedes, amigas, amigos, está el saber si arriesgan o invierten esa cantidad de dinero. yo vuelvo a reiterarles, nadie, absolutamente nadie, da, da dinero, nada más porque sí. Si usted invierte sus centavitos en un negocio, le va arriesgando inclusive a que ese negocio no funcione, no prospere. si el divino creador lo socorre, su negocio puede funcionar, pero y si no, se va la quiebra y cuánto, cuánto negocio no hemos visto que se van al traste. Mala planeación, a lo mejor mala ubicación de aquel negocio, etcétera, etcétera, pero se van, se van a la quiebra y son pocos los que logran sobresalir a base del esfuerzo, a base de la lucha, a base de trabajo y más trabajo de quien inicie un negocio. Y las utilidades en la mayoría de los casos son mínimas. Tengan cuidado amigas y amigos con sus centavos. Vuelvo a reiterarlo, la situación económica está con perdón de ustedes de la chingada para arriesgar dinero sin un sustento, sin una base. Vuelvo a reiterarlo, en todo debe de haber una seguridad, una seguridad jurídica, una seguridad que nos permita invertir, pues ahora sí, invertir, invertir sin arriesgar nuestro dinero. si alguien los invita, bueno, pues si le entro, pero garantízame, fírmame un pagaré con el aval, pues desde luego de alguien que tenga, que tenga con qué responder, así no hay pierde, así de sencillo. ¿Cómo ven? Y vuelvo a repetirlo, eh, esto, esto, eh, estoy viendo los comentarios que me están enviando, eh, Selena Gatú, el AGE, Gaby Castañeda, eh, está circulando muy rápido esto, estoy viendo que hay bastante, bastante auditorio siguiendo este comentario, eh, vuelvo a reiterarlo, me estoy dando cuenta que hay muchísima gente ya que se ha visto invitada y a lo mejor hasta involucrada en este proyecto que ya la gente conoce como el proyecto de los 24 mil. Tengan cuidado, vuelvo a reiterarlo, los centavos, los centavos no son fáciles de conseguir y por lo mismo mucho, muy difícil de que alguien quien sea no regale cantidades triples a lo que, a lo que estamos aportando o están aportando. Yo de antemano se los vuelvo a reiterar, yo no entré a esa invitación que por separado tres personas vinieron a hacerme. Y se los dije, vuelvo a reiterarlo, le entro, pero me firmas un pagaré por mí y por las dos personas que voy a acercar, otro a cada una de ellas y con el aval de tu señor padre. Jamás, jamás regresaron. Espero que por no haber ingresado o no haber colaborado, no me vayan a quitar la amistad de estas tres personas, pero pues así las cosas. ¿Cómo ven? Pues amigas, amigos, ya me terminé mi cigarrito, falta poquito el café y pues ya, ya casi son las tres de la tarde, no tenemos energía eléctrica, otra vez Comisión Federal de Electricidad fallando, ya tiene cosa más de una hora y media sin luz, pero a eso lo abordamos enseguida. Amigas, amigos, que tengan ustedes un excelente provecho.